Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡rego! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue No les bajamos, ma nunca paramos, se son son palo y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue No les bajamos, ma nunca paramos, se son son palo y blan Los DJs no mienten, 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 les gusta a mi gente y eso se fue